Música Mira la gente que hay, mira la emoción de CEDER Dale, dale, mostrame Música Me encuentro acá con un Marco Pumar y conocidísimo, la verdad que es un gusto enorme tenerte acá Y quiero que nos contes un poco como estás disfrutando de este clásico Bueno, en principio agradecer tanto cariño por parte de las hinchadas No lo imaginaba, por primera vez participando en este clásico cruceño Uno de los más importantes y emocionante, muy emocionante como lo viven mis hermanos cruceños Y bueno, me ha contagiado mucho esa alegría, esa gallería que tienen las ballas Música Estoy muy feliz primero de encontrar a algunos amigos, miran aquí Como Sucha, Diego, Ronald Es jugadora también de la selección boliviana Y este estadio realmente me hace recordar lindas cosas que pasé aquí Y bueno, espero que podamos asistir una linda victoria a Oriente Petrolero Música La selección ha visto para la mano, la maneja dano La filtó para Blanco, Blanco la pone para el uruguayo Viene el uruguayo de fe ¡Gol! ¿Cómo se sienten después de bastante tiempo que no lograban una victoria en un clásico Con su rival y con tanta gente que estaba aquí en la tribuna mirándolo? No, lo dije, lo dije, dijimos que por lo menos en una entrevista dije que había que olvidarse de eso Yo llegué a Oriente y intenté cada clásico decir, bueno, no me importa cómo salieron los clásicos pasados Jugar al máximo, hoy no fue la excepción y por suerte logramos la victoria Bueno, ¿para quién dedicás a ese triunfo? Estás esperando un bebé, así que me imagino que para tu esposa y para el niño que viene camino Sí, para mi novia que no entiende nada de fútbol, nada, sin embargo está ahí la hinchada, grita, no sabe El otro día hice un gol y me preguntó, hiciste un gol, no veo el partido, nada, pero está acá Y obviamente mi familia y todo, que siempre están apoyándome Muchísimas gracias y felicidades ¡Gracias!